Junto a estos que ven aquí, entre los que los hay, que tienen siglos, siglos de historia. Tantos caminos, tantos rocíos, tantas mañanas como esta. Bueno pues, por encima de todos ellos este que ven, el sinpecado de la hermandad Matriz de Almonte. El sinpecado que preside los actos de cada rocío. Esta bellísima joya es una recuperación de aquel antiquísimo sinpecado que durante muchísimos años también presidió este acto. Es una réplica absolutamente exacta que la hermandad Matriz de Almonte recuperó hace unos años y que como decimos es el emblema que preside todos y cada uno de los actos de esta romería del recibo. La música que juega un componente esencial en esta mañana de domingo, en esta misa de ventepostés. Es muy cuidada siempre por la hermandad Matriz de Almonte, la elección del coro, en este caso de la coral, que va a amenizar, que va a poner canto a los rezos. La música que juega un montón de los rezos. La música que juega un montón de los rezos. La música que juega un montón de los rezos. A loma blanca, me alinaría dentro del alma, si tú quisieras, a loma blanca. A loma blanca, me alinaría dentro del alma, si tú quisieras. A loma blanca, me alinaría dentro del alma, si tú quisieras, a loma blanca. A loma blanca, me alinaría dentro del alma, si tú quisieras, a loma blanca. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Luz que ofrece fecha en paz, entra nuestra intimidad hasta el fondo de la luz. Luz que ofrece fecha en paz, entra nuestra intimidad hasta el fondo de la luz. Luz que ofrece fecha en paz, entra nuestra intimidad hasta el fondo de la luz. Luz que ofrece fecha en paz, entra nuestra intimidad hasta el fondo de la luz. Luz que ofrece fecha en paz, entra nuestra intimidad hasta el fondo de la luz. Luz que ofrece fecha en paz, entra nuestro fondo de la luz. Luz que ofrece fecha en paz, entra nuestro fondo de la luz. Luz que ofrece fecha en paz, entra nuestro fondo de la luz. Luz que ofrece fecha en paz, entra nuestra intimidad hasta el fondo de la luz. Luz que ofrece fecha en paz, entra nuestra intimidad hasta el fondo de la luz. Luz que ofrece fecha en paz, entra nuestra intimidad hasta el fondo de la luz. Luz que ofrece fecha en paz, entra nuestra intimidad hasta el fondo de la luz. Luz que ofrece fecha en paz, entra nuestra intimidad hasta el fondo de la luz. La humanidad hasta el fondo de la luz. Luz que ofrece fecha en paz, entra nuestra intimidad hasta el fondo de la luz. Luz que ofrece fecha en paz, entra nuestra intimidad hasta el fondo de la luz. que me ha enamorado su linda carita, que me ha enamorado su linda carita. Llevar la talla, que quiero perderme en lo profundo de su mirada, quiero que el silencio me hable hasta que no vaya. Llevar la talla, que quiero perderme en lo profundo de su mirada. Llevar la talla, que quiero perderme en lo profundo de su mirada, quiero que el silencio me hable hasta que no vaya. Silencio me hable hasta que no vaya. Silencio me hable hasta que no vaya. Llevar la talla, que quiero perderme en lo profundo de su mirada. ¡Qué dulce aroma, Romero, Romero! ¡Qué dulce aroma, Romero, Romero! ¡Qué dulce aroma! ¡Qué dulce aroma, muy mal que la senda, basta la señora! ¡Muy mal que la senda, basta la señora! ¡Llevarme hasta ella! ¡Que quiero perderme en lo profundo de su mirada! ¡Quiero que en silencio me hable hasta que rompara! Rocío, Rocío, fe del alma mía Fe del alma mía Rocío, Rocío, fe del alma mía Rocío, Rocío, fe del alma mía Fe del alma mía Remanso de amores Dueña de mi vida Remanso de amores Dueña de mi vida ¡Llevarme hasta ella! ¡Que quiero perderme en lo profundo de su mirada! ¡Quiero que en silencio me hable hasta que rompara! ¡Suscríbete! ¡Felicidades de amores mutations de amores ¡Tambiéncio! ¡Mi año mía ¡ устрой yRa! ¡ pots dar! ¡Gracias por ver el video! 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 Por llegar hasta tu ermita No me importan los peligros Para llegar hasta tu ermita Es tu cara tan bonita Y tanta verdad tu hijo Que el cansancio se me quita Madre del rocío, eres mi ilusión Siempre estás presente en mi corazón Madre del rocío, eres mi ilusión Siempre estás presente en mi corazón Se va mezclando en el ambiente también el sonido característico, típico, único De los campaniles de las casas de hermandad más cercanas Al real donde se está celebrando esta misa Un sonido que se funde con el toque, el cante de las sevillanas De las corales de Hinojo y Santa María de la Rábida de Huelva A veros vengo A veros vengo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Poema cantaba cada virgen, poema cantaba cada virgen, poema cantaba cada virgen, poema Poema, los hucos de la orilla del quema, los hucos de la orilla del quema Tiempo detente, es tan grande el consuelo, de mi alma siente, que jure mi anhelo eternamente Invencidades verdes, invencidades verdes, los pinos Los pinos, invencidades verdes, los pinos, invencidades verdes, los pinos Los pinos, inquebrantos silencios, los pinos, inquebrantos silencios, los pinos Tiempo detente, es tan grande el consuelo, de mi alma siente, que jure mi anhelo eternamente Tiempo detente, es tan grande el consuelo, de mi alma siente, que jure mi anhelo eternamente Alcumbra de mis pasos, la arena, alcumbra de mis pasos, la arena, la arena, y tú esperas a Lidia, mis penas, y tú esperas a Lidia, mis penas. Lidia, mis penas, y tú esperas a Lidia, mis penas. Lidia, mis penas, y tú esperas a Lidia. Mi canto, mi albina está los ojos, mi llanto, mi albina está los ojos, mi llanto. Lidia, mis penas, y tú esperas a Lidia, mis penas, y tú esperas a Lidia. Cantemos a Lidia. Es el momento, como os decíamos, de la salve rociera. Lidia, mis penas, y tú esperas a Lidia. 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 ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Desde donde partía a las 7 de la mañana y ahora envuelto con más cánticos de esta coral Virgen del Valle de Hinojos y Santa María de la Rámida de Huelva dormida Una obra humana que vamos de los cielos, una mañana que vamos de los cielos, una mañana. Esos serían a las sesenas y mar, esos serían a las sesenas y mar, cantar un día. Son las sesenas de la coronación que compusiera Muñoz y Padón, el canónico de la diócesis de Sevilla, de la Catedral de Sevilla, hombre, que fue fundamental en la propagación de la fe rociera, en la coronación canónica de la Virgen del Rocío, cuyas letras se siguen escuchando cada año, cuando llegamos a este momento del término de la misa de Tontelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!